Hola, soy Pedro de Baucán y hoy Luca y yo vamos a analizar las manitas de cordero deshidratadas de nutrición. Ya saqué un vídeo hace un tiempo sobre este snack que le gustó mucho y hoy vamos a ver la textura, el color. La verdad es que es algo que podría resultar bastante desagradable para nosotros, pero a los perros nuestros les encanta. La vamos a tener un poquito aquí, que acabamos de venir de paseo para que se relaje aquí conmigo. Tenemos por aquí también a la gata y ahora se lo meteremos en su zona de descanso para que se relaje con este snack. Ya sabéis que los snacks nos valen para que los perros fortalezcan la mandíbula, limpien los dientes y aparte para reducir el estrés y que se entretengan. Vale, vamos a darle su snack para que ella se meta en su zona de descanso. Aquí lo vais a ver, que ella busca, la abrimos y allí se va, a su mantita con su snack. O sea que si queréis también trabajar en la zona de arreglación y la zona de calma, podéis utilizar este tipo de snack. Haz feliz a tu perro y si quieres el cupón de descuento gocanero entra en nutricione.es y poniendo solo cupón de descuento gocanero tendrás un 10% de descuento. ¡Hasta luego!